He pensado toda la noche la proposición que me hizo ayer y he resuelto irme con ustedes a la Argentina, así que cuenten conmigo. ¿Eh? Ah. Tengo algunos ahorros para el viaje y además, a medio yo, trabajaremos con ustedes en lo que sea. Lo comprendo, lo comprendo muy bien, pero yo te suplico, Marco Rossi, que olvides la conversación que sostuvimos anoche. ¡Pero señor Pepino! No me interpretes mal. Lo dije de verdad, con toda mi buena fe, pero tú sabes, amigo mío, que estamos pasando un momento muy difícil. La pobre Concheta está enferma con fiebre y sin ella yo no puedo trabajar. La desdicha nos persigue y no creo posible que de momento Pepino y su tru puedan ir a América en busca de la gloria. Ahora me doy cuenta de que es verdad lo que me ha dicho Fiorina. ¿Y qué te ha dicho, si puede saberse? Que no hago acaso de lo que usted dice. Todas las personas mayores son iguales. Unos mentirosos. Escucha, Marco. Y unos egoístas. Un momento, Marco Rossi. Este personaje, los dos primeros capítulos, ha tenido bastantes dificultades para mí. Porque, primero, la serie, el original, está en japonés. Yo estaba acostumbrada a doblar del francés, del inglés, del italiano, que es más fácil. No del japonés, que hablan de una manera completamente distinta a la nuestra. Yo solo puedo decirles que he hecho esto con mi mayor ilusión. Ha sido una gran oportunidad para mí. Espero que les guste. En realidad la serie es una maravilla. Marco es un personaje que tiene mucha espontaneidad, es muy tierno. Me ha gustado mucho doblarlo y solamente me gustaría que si alguna vez alguno de los niños me reconoce por la calle, pues me parara y me le dijera. Oye, Ana, me ha gustado mucho lo que estás haciendo y para mí eso es la mayor felicidad. Gracias. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día en la tristeza, llegas a su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves, te diré, a buscarme donde estés. Mejor que a donde vayas, te encontraré. José María López Pascual, Marco, a los nueve años una figura de la canción, un pequeño monstruo.